El agrimensor, ¿qué es lo que hacía? Caminaba, estaba con la huincha y suerte. Exacto, sí, gracias a Dios tenemos mucho avance tecnológico dentro de lo que es la carrera. Estamos acá en un stand para que los chicos puedan sacarse dudas y todo lo que hacemos los ingenieros agrimensores. Uno de los aparatos más avanzados es el dron, que lo estamos usando ahora en topografía. La estación total es otra de las cuestiones que ya son avanzadas y hay algunos reemplazos como GPS y demás. Lo bueno de esto de la tecnología es cierto, ya no se mide caminando como antes muchísimas distancias. Hoy podemos, en muy poquito tiempo... El ahojo de buen cubero no existe más. No existe más. Hay que tener, sí, los conceptos básicos para hacerlo. Entonces, eso es lo que enseñamos en la agrimensura y bueno, es la idea de explicarle un poco a los chicos las salidas laborales que tenemos y demás y también que sean parte de estas nuevas tecnologías que nos han venido a ayudar muchísimo nosotros como carrera, digamos. Una pregunta que no hice antes. Si los chicos tienen tres días de esta oferta educativa, si no pueden llegar por alguna circunstancia, ¿hay algún sitio, algún lado donde se puedan comunicar para informarse? Sí, nosotros hemos estado haciendo una planilla para muchos alumnos anotarlos y después hacerles una visita guiada dentro de lo que es la facultad nuestra, de la parte de Ingeniería Agrimensura. y tenemos la asociación que es Aedia, que la pueden buscar por Instagram y demás para poder inscribirse o hacer consultas a los chicos que son estudiantes con respecto a las inscripciones y todo lo demás. Y todas las dudas que tengan dentro de la carrera, el plan de estudio y todo eso. Mira, mira, me encantó. Con QR y todo, mira, la tecnología a dos motores. Ahí está, track. Y del otro, el dorso, el plan de estudio en general que lo podés ver directamente. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, chicos. En la feria educativa de la... Mirá, me están haciendo bullying por todos lados. Aquellos chirusos que son los de los drones, mirá. Y este que no quiere que meta el dedo acá dentro de la cosa esta eléctrica porque dice que me va a dar patatún. Che, pará, cero. Me da miedo. Me está dando miedo, cero. Bueno, acá verán la feria educativa, hay de todo. Los chicos de eléctrica, contame, ¿qué sería esto? Bien, ahí justo le estaba explicando el funcionamiento de... Ah, viste, no me quiere explicar, me está haciendo bullying. No, dale, ahí volvemos a empezar de nuevo. Mire, bueno, nosotros partimos de que acá adentro tenemos un arrollado de cobre, bien, el cual genera un campo magnético. Nosotros lo reforzamos colocando un núcleo de hierro, bien. Entre hierro, le decimos en la carrera. Ahora, nosotros sabemos que ese campo magnético tiene fuerza. Si nosotros colocamos diferentes materiales, vamos a ver cómo salen expulsados, bien. Por ejemplo, nosotros colocando este material que es aluminio, apretando el botón, sale expulsado, bien. Bien, ahora, esto alcanza un equilibrio en ciertos momentos, bien. Ahora, ustedes pueden ver que lo estamos manteniendo ahí apretado y se calienta a cierta temperatura. Toquen, chiquen, siguen. No está tan caliente, bien. Ahí sí, ahora nosotros cambiamos el material, colocamos ahí dentro. Fíjense que la fuerza es el mismo, pero el material reacciona diferente. Bien, no se levanta tanto. Ah, entonces Harry y Houdini son un ladri, porque esto lo hacían hace 100 años atrás, y ahora los flacos te sacaron la técnica, claro. Ahí está, ahora entiendes. Es un poroto, Houdini. No, mentira. Y después, pero ahora salen los conejos de adentro, ¿no? No, no, no. Y ahora viene, este que estuvo menos tiempo actuando, alzó más temperatura, ¿bien? Ahí están viendo cómo el campo magnético funciona por medio de diferentes materiales. Me encantó, me encantó, viste. Acá tienen la feria educativa, los chicos de ingeniería eléctrica, y el ruidito de cosas que no me quieren dejar meter el dedo, pero bueno, está, como para que vengan a disfrutarlo. Bien, chico. Gracias.